Bueno, por empezar, empezaremos con Monster Galaxi. Empezaremos con Monster Galaxi. Empezaremos con Monster Galaxi. Empezaremos con Monster Galaxi. Esperamos que salga. Esperamos un poco. Respiramos. Disculpen la olla, pero estoy viendo un poco de tele. Hostias, tío. No quiero que el video se alarguen mucho. Os enseñaré fácil. Ok, ya hemos listo. Cerramos. Primero que todo hay que cerrar. Todas las aplicaciones que hay, entonces cerramos. 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 Listo. Se pueden dejar. Ok. Vamos a la de. Gamak Guardian. Guardia. Ok. Les enseñaré. esta aplicación tiene que escribir esto ok confirmar donde nos enviará en un momento pero esto lo pueden ignorar ok ahora sí publicación master galaxy ok aquí de manera un poco pero no sé por qué estará así ok como ven ahora tienes que configurar esto y aquí todas las regiones ok coge digamos ok estamos con este elemental elementalmente este le ponemos al ok 7 3 y así empezaremos aquí buscaremos espera este muan 7 muan 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 no vamos ahora muan y muan muan y en este tutorial solo adquieremos heces haremos donde podemos adquiere mas de lo normal como las pokebolas o los corricos ok esperamos 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 eso por que tarda tanto ok listo mira muchos bueno entiendes ahora si moverme si tengo los ceros entonces no mejorara nada 512 ok vamos en el numero 12 ok vamos en el 12 ok ok otra 3 eran 5 vamos otra vez ok estará buscando y 25 ok necesitaremos una 14 ok 14 ok ganamos 1 necesitaremos el 14 1 7 7 14 19 11 9 19 11 12 12 12 12 13 15 15 15 15 20 15 15 15 15 Como pueden ver ya lo logramos, haré un tutorial como donde haré esta, esta y mucho mas, chao. Gracias por ver el video.